Denuncian que hay más cooperativas involucradas en caso de estafa. Además, Sergio Méndez se desliga del caso COSABI y Claudio Ortiz está lista para defendernos desde una nueva comisión en la Asamblea. Decimas hoy, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. El anuncio más reciente en el caso COSABI tiene mil dólares o menos ahorrados, ya lo puede retirar, dice la superintendente del sistema financiero. Es importante recalcar una vez más que se iniciará mañana con la entrega del total de los ahorros a quienes tengan mil dólares o menos ahorrados en COSABI. Con el fin de que COSABI cumpla con las obligaciones con sus ahorrantes, también se ha tomado la decisión de dejar abierta únicamente la sucursal que está ubicada en la calle Gabriela Mistral. Todas las demás sucursales estarán cerradas. Esto nos va a permitir ahorrar los gastos de funcionamiento en alrededor de cuatrocientos veinte mil dólares mensuales. Ese dinero lo vamos a destinar para pagar depósitos de los ahorrantes. Únicamente en la sucursal de la Gabriela Mistral se estarán entregando las devoluciones de dinero a los ahorrantes. Ahí escuchaban las declaraciones que daba la señora Evelyn Gracias, presidenta de la superintendencia del sistema financiero. Ella hablaba de que se les va a dar el dinero a todos los integrantes de esa cooperativa capa por capa. Han empezado hasta ahorita con un monto máximo de mil dólares. ¿Qué pasa si usted tenía un préstamo en COSABI? Lo va a tener que pagar, así lo ha dicho ella, ya sea que se lo descuenten de planilla o acercándose a la única sucursal que estará abierta. Así que no se olvide de sus obligaciones. Muchos llegaron ese día a ver qué pasaba con su dinerito. No dan fecha, pero sí ya lo dejan anotado ahí con correo, para notificarle a uno que ya puede hacer su retiro de su fondo. Porque según lo que me comentan, hay fondos suficientes para respaldar a los socios, tanto la inversión de la cooperativa como la de los socios. ¿Verdad? ¿Ustedes temor en perder sus ahorros? Pues mire, según la... no estamos en el tiempo de antes, ¿verdad? Y eso esperamos que realmente la Fiscalía y la Superintendenta de Sistemas Financieros ayuden a todas estas personas que se ven afectados por este desfalco que se dio. Una de las personas involucradas era Sergio Méndez, que él pues tenía un papel muy importante dentro de la cooperativa Santa Victoria, mejor conocida como COSABI. Y por cierto, también el señor Manuel Cotto aún no ha sido detenido por la Fiscalía. Quienes han sido detenidos ha sido el papá y la mamá de ese señor. Miren qué... qué vergüenza involucrar a la mamá y al papá y salir huyendo. Y la señora esta andaba con su bordoncito cuando la Fiscalía presentó a los involucrados en este caso y su hijo, bien gracias, huyendo de la justicia. Sergio Méndez también era pues el representante legal, pero por ahí salió ya un bocón diciendo que Sergio Méndez ya habló con él y que no tiene nada que ver, que él solo sellaba las cosas y que es inocente. No sé, lo que yo le voy a decir es lo que Sergio me dijo, y tiene lógica, pero si usted cree que es culpable, usted diga si es verdad o no. Me dice, mira Álvaro, mi trabajo, y no solo este banco, yo tengo un montón de bancos que trabajan, yo represento, represento muchos bancos. Bueno, no es que represento, trabajo con muchos bancos. Vamos a suponer que vos haces un préstamo. Entonces a mí me llaman para que yo dé fe que el acuerdo que se ha hecho es legal, me dice. Pero yo no manejo dinero. Yo no manejo dinero. Digamos que para como que usted quiere notarizar una carta. Claro, necesita un abogado. Tú acabas de decir, Sergio presta un servicio profesional. Él es un abogado, él no tiene nada que ver. Lo que pasa es que estos imbéciles quieren ponerle patas a cuatro. Entonces ellos saben que Sergio es una persona que en el futuro va a ser un martirio para ellos. Porque es uno de los mejores abogados del Salvador. Pero de eso a él no lo implica en nada, porque él hace su trabajo. El trabajo de él es que las cosas se hagan bien entre el banco o la cooperativa y el prestamista, el que está haciendo el préstamo. De ahí no tiene nada que ver. Exactamente, lo que él hace es... Mira qué buena defensa la que se echa el profe. Bien dicen de que lo mejor. Yo creo que por eso Sergio Méndez no ha decidido hablar. Porque bien dicen, todo lo que se diga puede ser usado en su compra. Pues él, su único trabajo era dar firma y sello, ¿verdad? Él no tenía que ver con el dinero. Dicen que eso fue lo que le estuvo diciendo a Álvaro Méndez. Entonces, como que para ser abogado, ahí le queda bastante grande. Firmaba y sellaba, pero él no sabía qué estaba pasando. No sabía de qué estaba dando firme y sello. Que ahora facilito se quiere lavar las manos en este caso. Y bueno, tan inocente. ¿Y por qué no sale y da la cara y todo? Pero bueno, dejemos eso para hablar de algunos temas que se han quedado en el olvido. Y es que en redes sociales hay denuncias de que hay más cooperativas en casos similares de estafa. Y la gente dice, hasta el momento, pues hemos visto que hicieron capturas, pero no el proceso de la devolución del dinero. Porque todos somos luchadores, a todos les cuesta el dinero. Y no puede ser que con ese engaño que los hicieron, pues, los hayan dejado sin nada. Eso es tremendo. Quedarse uno, saber desde cuándo uno ha venido esfuerzándose, trabajando, para tener cuando uno ya está viejo. Y llegar a la vejez y sin nada, no es fácil. A mí se me dio al sueño. Hasta los nervios. Yo me estoy controlando ahí con inyecciones para controlarme, porque no es fácil. Saber que tenía y saber que ahora no tengo nada para ir a agarrar. Esa es la razón de mi preocupación. Lo único que usted pide, Porfirio, a las autoridades es que se agilice esto. Se agilice. Y que el gobierno tome cartas en el asunto. Esta cooperativa sería una cooperativa en el oriente del país, donde, pues, según se ve en las redes sociales, pues, parece que sí se inició un proceso, pero, pues, el dinerito de la gente no ha vuelto. Y claramente nadie ahorró su dinero solo para ver que el que se lo robó está preso, pero que no se lo devuelven. Así que, no es un proceso, fiscalía tiene que ponerse, pues, astuta en estos temas, también en dar captura, pero en devolverle el dinero a la gente. Que, por cierto, por ahí había una denuncia de que hasta una alcaldía, creo que la alcaldía de Chinameca había metido dinero en esta cooperativa, y también lo desaparecieron. En las vidas, pues, hace poco hemos visto cómo una señora salió en las redes sociales pidiendo sus 50 mil dólares en una agencia de COSABI en Santa Ana. Y vemos de cómo el fiscal general, próximamente, él salió a las pantallas de la televisión a explicar en una conferencia sobre el caso de COSABI. Entonces, en nuestro caso es Acumato. Tenemos un año de estar con las cuentas congeladas, más un año atrás que ya la fiscalía venía investigando a una de estas cooperativas como tantos más en nuestro país, El Santador. Nosotros estamos preocupados porque es el dinero de la familia, es el dinero que se ha ahorrado con mucho esfuerzo, que no es de hace meses atrás, siete años atrás, este dinero por el cual nuestra familia ha venido trabajando. Pedimos y le hablamos, hemos tocado puertas, hemos mandado cartas al presidente Nayib Bukele, y no nos han contestado. Hemos llamado, hemos hecho video, no nos han contestado nada. Vemos cómo el caso COSABI ha tomado mucha, pero mucho alto en lo que son las redes sociales. Tanta agilidad que se ha tomado. ¿Por qué el caso Acotemi no se habla en las redes sociales? Bueno, ahí tenían la denuncia de la señora en esta cooperativa que estarían funcionando en el oriente del país. Como esa cooperativa son muchos los nombres que suenan, así que mucho cuidado si usted tiene dinero en una cooperativa, porque pues parece que muchas han estado obrando mal, y no recientemente, porque este caso pues ya llevaría dos años, y luego miren, facilito, como estaba diciendo por aquí Álvaro Méndez y el profe, es que no, que aquí a Sergio Méndez, porque es un buen abogado, ya queriéndolo volver mártir en modo de venga y pida asilo político, si es que no está allá en los Estados Unidos, la típica de, ay, él es enemigo, del presidente Bukele lo andan acosando, y entonces va y pide asilo político para refugiarse. Eso, muchos lo han hecho, pero dejemos el caso Cosabi para hablar de unos que están muy, pero muy mal en su partido, pero aún así se andan peleando el último pellejo. Resulta que el chino, yo creo que el chino se sentía bastante seguro de que lo iban a apoyar dentro del FMLN, pero Anabel Belloso, Norma Guevara, Karina Sosa, y muchos más andan apoyando a Simón Paz para que sea el secretario general. FMLN, compañeros, Simón Paz. Simón, 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 Simón. En el momento donde Simón Paz, este militante del FMLN y exalcalde, ingresó al salón donde anunció su candidatura como secretario general del FMLN. O sea, prácticamente le comieron el mandado al chino y también a Marleni Funes, que había dicho que estaba interesada también en ser la secretaria general del FMLN. Claro, sí, ellos tienen el derecho de apoyar a su candidato, ¿verdad? Ellos tienen el derecho de expresar libremente su opinión respecto a quien van a apoyar. Y no por eso voy a dejarles de hablar, no por eso vamos a ser enemigos, al contrario. Eso significa que en el FMLN hay tolerancia, ¿verdad? Hay un respeto por la opinión. En ese caso, pues ya dentro de poco yo me voy a inscribir y mucha base a nivel nacional está pidiendo acompañarme de manera, digamos, muy personal, de manera individual o colectiva. Candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, concejales actuales, dirigentes departamentales me van a acompañar el día de mi inscripción. Por eso creo que si aparte del compañero Simón Paz aparece otro u otra candidata, pues bienvenido. Se trata de demostrar de que en el Frente habemos compañeros y compañeras dispuestos a continuar el proceso normal de conducción partidaria. He escuchado las declaraciones del chino. Yo creo que realmente después del resultado electoral, pues nadie tiene mucha fe en el chino y dejar lo poco que queda del FMLN, que es muy, pero muy poquito, en las manos del chino, no les da mucha confianza a los dirigentes del FMLN. Y hablando, pues, de dirigentes del FMLN, reaparece Norma Guevara. Ella, pues, habla del tema de cómo ve la Asamblea Legislativa. considera que los diputados son una trituradora de papel. donde señalo que la legislatura nueva se convierte en una máquina trituradora de papel a la que le van a decir qué artículo estorba al régimen creado y ese se va a derogar o se va a modificar porque se ha hecho un procedimiento para ilegítimo, inconstitucional, no hay sala que lo diga porque el poder constituyente y constitucional, perdón, fue aniquilado del 1 de mayo del 21. Entonces, estamos a la deriva, como si fuera un país sin ley, donde las leyes que se usan son las que pueden ayudar a sostener el régimen. Estamos a la deriva, como si fuera un país sin ley, dice, qué ánimos ahí de la doñita, ¿verdad?, de Norma Guevara. Ahí está haciendo su lucha, estaba acompañando, pues, al candidato Simón Paz como secretario general del FMLN. Pero del FMLN saltemos a los de arena que dicen que van a mantener los dos diputados el voto en contra a favor del régimen. Tú ya lo viste en la primera sesión plenaria. Colocamos nuestra posición de por qué votamos abstención en el tema del régimen de sesión. Porque realmente creemos que debe haber una transición entre el régimen y un Estado de Derecho. A ver, ya que tocamos este punto, régimen de sesión, fue la primera sesión plenaria extraordinaria. Y ya que el partido de arena dice que no al régimen, pasamos a ¡liberenlos ya! Y es que Claudia Ortiz, Claudia Mercedes Ortiz, nos va a representar a todo el pueblo salvadoreño, dice ella, los poquitos que votaron por ella en una nueva comisión. Desde ahí va a ser la lucha para bajar el precio de la canasta básica, para bajar el precio de la vivienda, para bajar el precio de todo, dice, con su único voto. Se nos avisó ayer que vamos a estar en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Esta comisión, según se ha anunciado, se ha explicado, incluye temas relacionados con la economía, trabajo, temas financieros, etc. Yo quiero que sepa la población salvadoreña que en primer lugar en el trabajo en esta comisión nosotros vamos a seguir representando uno de los temas más importantes para la ciudadanía que es el alto costo de la vida, el alto costo de la vivienda, el alto costo de los servicios básicos. Son temas que propusimos en la plenaria de instalación, en la cual nos pareció importante que se abordaran estos temas en las comisiones y que se hablara los medios de vida de la gente. Bueno, ahí escuchaban a Claudio Ortiz, son ocho las comisiones que algunas de hecho ya legislaron este día su primera comisión. Vamos a estar muy atentos de cómo se mueve el trabajo legislativo. Y ya que Claudio Ortiz hacía mención de que pues esta comisión va a buscar ella a ver el alto costo, de ver cómo se reduce el alto costo de la economía y de la vivienda. Quería hacer mención de unas notas que he estado leyendo en las redes sociales y también muchos videos donde de alguna forma intentan decir que la remesa lejos de ayudarle a los salvadoreños le están haciendo un daño. Estaba leyendo esta nota por acá se las comparto. Se notan los dólares de las remesas en casa de la diáspora en la isla El Zacatillo dice el diario de hoy y por acá dice obreros de la isla El Zacatillo explicaron que para comenzar la construcción de una vivienda sencilla se necesitan de 50 mil a 60 mil dólares sin incluir la mano de obra que para trasladar los materiales se tienen que hacer en lancha y que el costo va en 250 a 300 dólares y pues que los pobladores dicen que pues ellos están lejos de poder adquirir una vivienda y bueno en eso se reduce toda la nota al final siento que están como mucho de querer tirar veneno de que por culpa de las remesas no se puede comprar una vivienda acá y yo creo que ahí la idea está bastante errónea porque es ese dinero por ejemplo está diciéndole 250 a 300 dólares por trasladar el material de construcción hasta la isla dinero que le queda a los pobladores las remesas han ayudado muchísimo al pueblo salvadoreño pero no entiendo por qué en redes sociales está mucho de quererles tirar de que culpa de ellos está así la economía no es culpa de ellos la economía está así en todos los países y los motivos son muchos y ya los hemos hablado pero bueno ahí está mi opinión personal gracias a todos los que siempre apoyan comprando las camisetas desde Amazon ingresa a su cuenta la fiscal SV y también sobre todo aquellos que siempre dejan sus mensajitos su manita arriba y que mantienen la campanita activada para recibir estas notificaciones saludos ¿sabes? 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 ¿sabes?